Elecciones Municipales 2016 En esta ocasión vamos a iniciar contándoles un poco por qué es importante el voto. Nos desplazamos hasta las ciudades de San Isidro del General con el objetivo de conocer qué opinan los generaleños y eso fue lo que nos indicaron. Es importante porque en veces no hemos tomado la importancia realmente de lo que son los gobiernos locales, ¿verdad? Y sí, es muy importantísimo salir a votar y sobre todo ya llevar una convicción de votar por, esperemos por la persona que vaya a trabajar por el cantón y tal vez donde haya menos corrupción y un montón de cosas menos que se dan tanto en el gobierno central como en la municipalidad. Primero que nada porque es un derecho como ciudadano que nosotros tenemos. Vivimos en un país libre, democrático y podemos elegir a nuestro gusto, a lo que nos parezca, ¿verdad? Es un derecho muy importante que tenemos que disfrutarlo cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Pues es importante porque es para beneficio de todos aquí, el pueblo y todo y la verdad que es una obligación. Bueno, porque vivimos en un país democrático y hay que hacerlo, ¿verdad? Es importante porque todo tiene que ir cambiando poco a poco. ¿Qué es el voto para usted? De ahí, algo, algo importante, algo importante en un país democrático. ¿Qué es lo que significa el voto específicamente y por qué es importante votar? Escuchemos. ¿Qué es el voto? Según la Real Academia Española es la expresión pública o secreta de una preferencia ante una opción, gesto, papeleta u otro objeto con que se expresa tal preferencia. El voto es el acto por el cual un individuo expresa apoyo o preferencia por cierta moción, propuesta, candidato o selección de candidatos durante una votación, de forma secreta o pública. ¡Elecciones municipales dos mil dieciséis!